El americanismo necesita un revulsivo. Ha sido pateado por el Atlanta United en la final de campeones cup y echado de las semifinales de la Liga Cup por los tigres en penalti. Los ánimos amarillos arrastran las plumas y el pico, y quién mejor para levantarlos que el cancerbero del cabello ensortijado. Las águilas se meten al volcán de los tigres, territorio hostil para los azulcremas que apenas han podido ganar una vez en las últimas siete visitas. Y Ochoa es el as bajo la manga que tiene el piojo ante el manojo de lesiones que azotan a los emplumados y que ya les marginaron de un par de torneos que querían ganar. Sí, que aparezca Ochoa en la portería águila para ver si América logra recobrar la moral perdida y mantener el vuelo en lo más alto de la Liga.